Tú vas diciendo a la gente que me llamas de verdad Y yo muero de alegría al saber que es verdad Te voy a comprar un regalo para que lo puedas llevar Y que la gente lo vea Que yo también te amo Te encontraré Tuya alegría Para que la gente lo vea Que yo también te amo Ay, 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 ay 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 Ay, 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 ay Lo debe de terminar Pues los días van pasando hoy Yo te quiero más y no Te va a comprar un regalo Pa' que lo puedas llamar Y que la gente lo diría Que yo también te amo Y que la gente lo diría Pa' que lo puedas llamar Y que la gente lo diría Que yo también te amo Ay, 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 ay Ay, mi vida 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 Y que la gente lo diría Ay, mi vida 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días